parece este planchón está enterito de allá no trae mucho zámago y quedaría le cortaríamos como por aquí así esta abertura que tú ves ahí yo le voy a poner un arreglo un moño o un pedazo de solera para que no se te abra es parte de la parota pues porque está esta otras estas otras piezas más angostas tienen mucho zámago y es lo que me dices que no te gusta este y otra que me de las medidas aproximadas a lo que tú quieres no éste se pasan más de 80 o no sé si si te sirve si le metemos un poquito más ancho como esta que tiene 128 le podemos cortar aquí así le podemos cortar aquí donde está esta raya está aquí y ésta no tiene muchos amagos mira es esta nada más es esta parte de aquí tú me dices